Este es un llamado a todos los ofmeteros escondidos detrás de las estrellas. He encontrado un hogar para todos nosotros. Bienvenidos capos, Geo Master, Teal, Maja, True Figuras, soy el profe Dolio y estamos una vez más en el Marvel Verso para poder disfrutar de uno de los peores mazos que subí en la historia del Olaño y algo que subió Marvel Snap. Las Muertas se llama el mazo, pueden verlo ahí en la pantalla. Con todas o la mayoría de las cartas muertas que nadie usa, como que no existen. Porque una cosa que se usen poco, otra cosa que sirvan para un macito, pero esta no sirven para nada. Y vamos a ver el mazo antes de meternos en esto, Motherfucker. Tenemos Yellow Jacket, que se usa obviamente en mazo de bus, pero no lo usa nadie. Electra, que no lo usa nadie. Mbaku, que no lo usa nadie. Hattu, que no lo usa nadie. Morph, que no lo usa nadie. Capitán América, no sirve para nada. Strongai, que ahora desde que cambiaron el poder aparece un poquito más, pero no lo usa nadie. O aparece por mí. Jean Grey, se usa un poquito para mazos de los Guardian de la Galaxia, boludes así. Pero no lo usa nadie. Ghost, que no lo usa nadie. Adam Warlock, que no sé qué mierda, no lo usa nadie. Y el Gordo Blob, que no usa nadie. Líder, que ya no usa nadie. Y nadie más que no usa nadie. Así que bueno, lo que le quiero comentar antes de hacer tres partiditas, es que si se le ocurre un mazo, lo invito en los comentarios, que si se le ocurre un mazo. Che, profe, ¿podés hacer un mazo de esto? Me tienen más ideas. Yo lo armo, lo pruebo y lo subo al canal. Así que están invitados a participar también. Y vamos a jugar con las muertas. Ay, papá, si nunca voy a llegar ni a Omega, eh. Gankator se llama, con Galactus. Buen nombre. Ahí está, Hattu, ¿qué hace? Muy bien, tenemos uno más de energía. Ojo al piojo, eh. Lo vamos a meter en Baku, para demostrar al vago de lo que hablamos. En Baku gris. Nivel cero. No puedo jugar nada, mucho coste tres. Podría ir un Silver Surfer tranquilamente acá, así que guarda. Bueno, ahora voy a tener cinco. Bien, tengo cuatro. ¿Qué sirve? ¿Por qué? Porque voy a ser Capitán América y Hattu. Para bufear un poquito todo. ¡Vengadores, unidos! Bien. No, no estábamos mal, eh. Nueve. Magic. Se estira un poquito más. Me sirve para Strong Guy. Sí, podemos bufear a Strong Guy. Más uno de energía. Seis de energía tenemos. Sí, señores. ¿Uno más? ¿Cinco? Ah, no, más uno. Bien, bien, bien. Perdón, no dije nada. Yo no dije nada. Vamos a poner un Ghost. Para atacar un poquito bien pesado el medio. Cera. Ay, me va a empezar a bajar dos millones de gente. Otro número de poder a tu otras cartas. Ya no se puede jugar con Yellow Jacket. No se puede jugar. Así que vamos a pushar acá con un Strong Guy en la izquierda. Turno seis. Blob. Tantas cartas, va a querer bajar. Le seguimos ganando el medio. Pero ahora, miren. Miren cómo en el último turno lo obligo a jugar sí o sí algo en el medio. Yo voy a desbufear porque necesito poder bajar. Que quede solamente una carta. Y no tengo muchas cartas en el mazo. Va a ser el Blob más flaco de la historia este. Va a ser el Blob más flaco, más thin de la historia. Y no me importa perder cuatro puntos por Yellow Jacket. O tres puntos por Yellow Jacket. Cuatro más tres, siete. No importa. No me importa. No sabe qué hacer. ¿Cuántas cartas tiene? Las cartas le valen dos menos. No le voy a snapear. No, no, no. Este mazo, muchachos, es el mazo de las muertas. Imagínense. Tampoco voy a andar regalando cubitos como loco. No sé si se fue. ¿Será un bot? Dicen que si es un bot y ennapea se retira. Apá, jugó, jugó. Super Skrull. Me roba Capitán América. Bueno, me sirve. Me sirve que desparrame. Porque gano la izquierda. Bien. Ahora viene lo lindo. Guarda. Metemos un Blob. El Blob. Snap, señores. Sí, qué huevo que tengo. Qué huevo que tengo con un Blob con dos cartas. Y un Yellow Jacket que van a ser menos cuatro. Pero acá tengo más seis. Va a ser un más dos. Así que voy a ganar con doce. Muy bien, Stronghide que se activa. No, me roba Blob. Me copia. Esperá, espera. ¿Qué dice? Al revelarse. Ah, esperá en la ubicación. No, perdimos, muchachos. Perdimos. Yo pensé que te debuffiaba todas las cartas. Doble. Qué mancaso. Bueno, pero bueno. Escuchen. Un mazo fuerte. Living Tribune. Alagra. Iron Man Mystic. Turno 7. Super Skrull. Que nos robó Capitán América. Todo lo que ustedes quieran. Todo lo que ustedes quieran. Pero miren cómo me lo enfrenté. Con un Stronghide. Ay, ¿qué pasaba si usaba líder, che? Es el mazo de las muertas. Y la idea es perder, muchachos. Y si ganamos, mucho mejor. Pero es el mazo de las muertas. Porque vos decís, no, tengo dos cartas de las muertas. No, no, acá son todas muertas. Todas no sirven para nada. Metemos un Hattu. Muy bien. Buena partida igual, eh. Me encontré un mazo fuerte. Buena partida. Logré muchísimos puntos en cada ubicación. Que ya con eso para mí es un montón. Metemos un Hattu acá. Un Baku, perdón. Ahora viene la magia de Morph. Viene la magia de Morph. Dale. ¿Viene la magia de Morph? Muy bien. Ahí está la magia de Morph. ¿Cómo le pifié de Yellowjack? Yo pensé que era un menos uno plano, viste. Pero no, no. Perdón, chico. Perdón. Una F. Una F. Tengo poca F en mi vida, eh. Mazo, Descartes, ay, ay, ay. Un Drácula me toca. Para atrás. Coste uno, coste dos. Muy bien. Ahí está, de a poquito, de a poquito. Vamos de a poquito. Blob va a ir a la izquierda si me toca. Un Ghost, siempre revelo último. A ver. Swarm. Ela. Ela, ela, ela. Vamos con Ela. Bueno, Ela todavía la tiene en la mano. Han hecho Snap. Y debe tener simiso. Snap tiene a Ela. Bueno, me estoy enfrentando con el mazo fuerte, muchachos. ¿Qué vamos a hacer? A ver. Drácula. Swarm. Y Swarm. Bien. Y la izquierda ya creo que la pierdo. ¿O no? No, no me lo cambié. No me lo cambié. Bueno, el medio lo puedo ya ganar. Pero lo que no sabe este muchacho, es que yo puedo hacer esto. No voy a napear, muchachos. No voy a napear con este mazo. No, 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 no. Más seis. Strong guy. Apocalipse. Se juega la vida. Blob que come. Poquito. Diecisiete. Más dos. Tres. Sí, señores. No. Lady Sif. No, porque perdí por uno. Porque descartó y Morbius ganó. No te la puedo creer. No te la puedo creer por lo que perdí. Contra vaso descarte. Motherfucker. ¿Qué le quedó a él? Mirá, me la hizo. Morbius me dio vuelta la partida. Gordo Blob. Come más, Gordo Blob. Bueno, gente. Vamos a dejar ahí. Mazo de las muertas. Y haciéndolos pensar a los vagos que usan mazos armados. Ya está. Objetivo cumplido. Soy el profe de los chicos. Chau, chau. No estamos viendo. Like. Suscríbete. Que gratis. Piece of shit. ¡Gracias!